Arrancamos formalmente la charla, le doy la bienvenida a Sergio Benestein. Gracias, Sergio. Un placer, Martín. Gracias por tu tiempo, gracias por tu visita. Queríamos tomarnos este recreo para que la gente tenga un panorama mucho más intimista de la situación. Te hemos convocado muchas veces durante el año, sobre todo en radio. Sos una persona de consulta permanente. Voy a empezar por ahí. ¿Cómo te pone eso de ser una referencia, un nombre de consulta, al que la gente quiere escuchar y al que los periodistas quieren entrevistar? Yo trato de hacer análisis político de la forma más sencilla posible para los actores políticos, para los que toman decisiones y también para una audiencia más amplia. Uno tiene un deber, creo, Martín, que es comunicar ideas que son complejas de forma lo más sencilla posible. Pero hay detrás de esto una cuestión, si querés, más bien ideológica. Yo creo fervientemente en la democracia. Creo que la democracia es un sistema complejísimo para que funcione bien, pero es el menos malo que tenemos. Y en la Argentina hace mucho que estamos tratando de generar algún tipo de mecanismo democrático que nos represente, que nos dé satisfacción. Nos cuesta, falta. Y yo creo que la opinión es muy importante para eso, para ir, de alguna manera, alimentando el debate público y permitiéndole a la audiencia entender mejor cómo funciona esto, que ciertamente es complejo y en todo el mundo está sufriendo, obviamente, embates. Segundo, yo creo mucho en la economía de mercado. Pero es difícil que funcione bien. Hace falta buenas instituciones, hace falta emprendimientos, hace falta generar las condiciones para que el mercado efectivamente florezca. Y trato también en mis análisis de poner algún gradito de arena para que la gente compenda mejor esto. Y tercero, vivimos en un mundo que es muy complejo. Y yo creo que tenemos una responsabilidad también como ciudadanos del mundo en primero informarnos, tratar de entender. Y tercero, si uno puede ayudar, aunque sea marginalmente, hay que ayudar. Te pongo un ejemplo chiquitito, por ejemplo, la cuestión de las migraciones. Yo sé que esto es controversial y a mucha gente la pone nerviosa. Pero yo creo que un país como la Argentina, que es un país de inmigrantes, mis abuelos fueron inmigrantes refugiados, la Argentina no puede mirar al costado cuando hay un problema humanitario como el que existe ahora en Medio Oriente. Con los sirios y con otros pueblos. Y estamos mirando por el costado. Yo creo que es poco lo que hacemos, 3.000 personas es nada. Ojalá vengan, se inserten, sea exitosa la experiencia. Pero digamos, la verdad que vos decís, bueno, hay muchas cuestiones en Argentina por lo sobre el día, es cierto. Pero una señal contundente al mundo y a nosotros mismos de solidaridad, creo que nos enriquecería como sociedad. Yo creo que esas cosas son las que a mí me gustan discutir, aunque a mucha gente les parezca que no son prioritarias. ¿Te sentís una referencia? No. Te has transformado en una, pero vos te sentís cuando se unen el teléfono y dices, Sergio, queremos charlar con vos, Sergio, queremos tu opinión, Sergio. Yo trato de mantener una postura lo más humilde posible, trato de no creerme nada, simplemente saber que hay momentos en los cuales uno puede dar un aporte por ahí que es más visible para la sociedad. Pero es el mismo que yo tenía cuando daba clases en la Universidad de Itela o en la UBA, o cuando hay clases también afuera. Intentar fomentar el debate, intentar también, y lo digo, esto es muy ambicioso, pero hoy en el mundo tenés infinita información. A vos te pasa todos los días, cuando estás en la radio, cuando estás en la tele, tenés que seleccionar qué informar. El tema no es informar, sino comprender esa información, analizarla, desmenuzarla, extrapolar cómo te impacta eso en tu vida, en tu familia, en tu país, en tu empresa, en tu organización. Y yo creo que eso requiere una capacidad analítica que es muy, muy compleja. Bueno, yo trato cuando doy clase, no de enseñar temas puntuales, sino de enseñar a procesar esas cuestiones, a pensar. Es muy, si querés, soberbio decirlo de este modo. Pero uno, por lo menos el objetivo de largo es eso. Sé que escuchándote rápidamente me vino como referencia a lo que pasó hace unas semanas con ganancias. Cuando todos hablábamos de ganancias, cuando el país se paralizaba durante diferentes días por el tema y le impacta a un porcentaje minúsculo de la población. Tal cual, tal cual. Y es una peli interesantísima esa, porque ahora con cierta distancia la podemos ver con más objetividad. ¿Se discutía plata? Sí, obvio, estamos discutiendo plata. El impacto a quien le beneficia, a quien paga, obviamente, el lado fiscal del asunto. Porque esta jita que no entra, alguien tiene que pagar la diferencia. Nuevos impuestos que se generan. Pero es más que plata. Estás hablando de poder. Hay disputas de poder entre qué proyectos se discute, cómo, quién da la media sanción, quién sale ganando, aunque sea una ganancia de corto plazo. También es una disputa simbólica, porque ahí lo que estás viendo es cómo la sociedad procesa un problema, que la verdad es que todas las sociedades lo discuten todo el tiempo. Y en Argentina la política que funciona muy mal hace problemas chiquititos, problemas grandes. Y si no hay problemas, muchas veces los inventa. Como el conflicto con el campo, que no era un problema y lo inventaron. Y pasó a ser tal vez uno de los más grandes del gobierno pasado. Claro. Entonces, esto es interesante porque más allá de ganancias, o más allá del conflicto con el campo, cuando mirás el resultado de la Argentina en los últimos 70, 80 años, es negativo. Es un país que no logró efectivamente seguir evolucionando. ¿Y a qué se lo atribuís? Es una mezcla de libros escritos sobre esto, pero hay una cuestión político-institucional crucial. La política argentina funciona mal. No genera estímulos para la inversión a largo plazo. Ha generado un Estado enorme e inútil, que cuesta mucho financiar, y no provee lo que se llaman los bienes públicos esenciales, seguridad, educación, salud, justicia, medio ambiente, infraestructura física, como para que la sociedad se desarrolle. Hoy, por ejemplo, la gente está por irse a vacaciones a la plaza, a distintos destinos. Es un problema salir a las rutas. Es un peligro. De paso, pasemos el aviso de que la gente maneje prudentemente. Con prudencia, sí. Porque, la verdad, los autos son cada vez más rápidos y las rutas son las mismas que hace 20, 30, 40 años. Se cambió a Córdoba, ¿no? Bueno, la ruta 9, la 2, que es increíble, ¿no? Yo el día no me acordaba cómo era ir una sola mano. Como vos sos joven, yo sí me acuerdo. No, yo me acuerdo, pero es como que ya lo perdí de vista. Pensás que algún día tardábamos 8 horas, ¿no? De un solo lado. Con suerte, con suerte. Y aparte, las autos se rompían en esa época. ¿Te acordás de eso? Todos se calentaban. Claro que sí. O la gente no cambiaba las gomas tanto como ahora. No, pero tenés los pavimentos, en muchos casos, no están bien mantenidos, por ejemplo. O sede no son cráteres. Claro. O no están bien marcadas las rutas, no están pintadas. De noche no ves la línea divisoria. Son cuestiones muy básicas que te ponen en manifiesto que el Estado, que cobra un montón de impuestos, la carga tributaria en Argentina es la de un país europeo. Arriba 50% del producto es una barbaridad. Y los bienes públicos de general Estado son muy malos. Decime, cuando hablábamos un rato de lo que pasó hace unos días de ganancias, ¿vos sentís que el salario debe tributar? Independientemente del monto, porque yo soy los que creen que no me importa el monto. Para mí, el salario producto de tu trabajo diario no debiera tributar. La ganancia de tu negocio, las cosas que hagas, las inversiones, es otra cosa. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con pagar por la renta. Claro. Por la renta financiera. Pero me parece que el salario gane 100, 200 o 50. En el mundo, aquí hay un problema semántico, Martín, que es importante. Este impuesto no debería llamarse impuesto a la ganancia, sino impuesto a los ingresos. Y en el mundo es muy común que se pague impuesto a los ingresos. O sea, solamente cambiando el nombre, vos decís que ya se lo veo de otra manera. Es otro concepto. Porque vos decís, yo no estoy ganando ahorita, yo estoy laburando. Claro. Ganadito es otra cosa. Ese es mi concepto. Ahora, si vos estás generando un impuesto a los ingresos, donde vos ponés escalas, donde efectivamente pagan más lo que más ganan, yo debería pagar más impuesto a lo que pago. Y pago mucho. Pero en Argentina hoy yo soy un tipo rico. Y como es una situación de desigualdad tan profunda, yo debería contribuir más de lo que contribuyo. Siento eso. Vos decís, bueno, pero pagás bastante impuesto. Está bien, pero me regalan la luz y el gas, aún con el aumento de tarifario. ¿Siguen regalando, no? Sí, por supuesto. Es ridículo lo que estamos pagando hoy, insisto. Con este aumento y con el año que viene pagamos 40%, vamos a pagar 40% lo que se paga en Chile o Uruguay. Entonces, no me tienen que regalar lo que yo consumo. Me tienen que cobrar lo que yo consumo y con esa plata reducir los subsidios y gracias a eso por ahí bajar un poquitito la guerra tributaria. O sea que sentís que independientemente del nombre que tenga, está bien que se tribute por el suelo. Es más, es el impuesto más progresivo que tiene el sistema tributario argentino, que es algo que hay que corregir. ¿Te parece que quedó bien armado como quedó? No, es un parche. Pero está mejor que antes, hay que decirlo, porque antes alguien que ganaba 20 y pico de lucas, la vara por mes, no tiene que pagar impuesto ni a la ganancia ni a la ingresa. Lógico. Ahora quedó una cifra un poquito más razonable. Recordemos que el gobierno tenía pensado disminuir efectivamente la presión fiscal de ganancias, cambiar las escalas. No lo pudo hacer. Es parte de la estrategia de campaña, además, ¿no? Sí, lo dijeron. Bueno, no en un año, en cuatro, pero iba a dar una señal de disminución de la carga, lo que pasa que con el fracaso en la recomposición tarifaria, el gobierno se quedó sin margen de acción y esa plata justamente que iba a reducirse de los subsidios iba a ser aplicada a estos impuestos. Como eso quedó la verdad mitad de camino y por el fallo este de la Corte, más luego las audiencias, al final del aumento en promedio debe ser el 200%. Claro, 200% de nada es poco, porque si 200% es muchísimo y la inflación fue del 40, o sea, 5 veces la inflación, pero que era tan baja la base, veníamos pagando tarifas en los años 2000 o previas, que obviamente a un 200% no compensan ni marginalmente la inflación acumulada estos años. Te llevo a la génesis de todo lo que estamos charlando. Dale. ¿Sentías que era posible que Macri sea presidente? Mirá, muy buena pregunta. Sabía que era complejo, que iba a ser algo de segunda vuelta, iba a ser algo por etapas, que en las PASO iban a ser definitivas, que en las PASO íbamos a ver, digamos, una proyección y seguramente a partir de eso íbamos a poder identificar pisos y techos. Después de las PASO aumentó mucho la probabilidad que en segunda vuelta Macri pudiese ganar si llegaba a la segunda vuelta. Por eso el oficialismo apostaba a sacar 40% o más, más bien de diferencia en la primera vuelta. Y luego cuando no lo logró ya era muy obvio que iba a ganar Macri. De hecho, el oficialismo entró en una cuestión muy autodestructiva, con una campaña muy agresiva, que permitió ganar algunos puntos, pero finalmente no llegó, obviamente. Y en ese contexto, ¿cuánto hay de cierto y cuánto hay de mito que se vieron desbordados para gobernar nación, provincia y ciudad? ¿Qué conoces de todo eso? ¿Que hasta recibían currículum de gente que no conocían? Porque hay que llenar miles y miles de espacios. Primero, la herencia que recibió Macri fue complejísima. El país estaba en una crisis asintomática, pero muy profunda. Asintomática quiere decir que el común de la sociedad, la verdad que no comprendía la profundidad de una crisis, pero el país acumulaba... Sí, porque la gente tenía un mango en el bolsillo, se sentían paradas socialmente, sentía que la cuidaban. Es cuando vas al médico y te dice, tú tienes que bajar el colesterol, que lo tiene alto. Decís, no, pues yo estoy bárbaro. No, no. Yo me estoy sintiendo bien, pero por adentro te desuní de la arteria y te está tapando. Exacto. Y en cualquier momento tenés una situación cardíaca complejísima. Entonces, esto tenía la Argentina. Iba acumulando distorsiones, aislamiento internacional, falta de financiamiento, no había nada de inversión, una inflación volando, galopante, una regulación absurda, control de capitales. Te podría seguir dando, digamos, una lista de situaciones que ningún país razonable tiene. Y la verdad que aún sin la responsabilidad de gobernar nación, provincia y ciudad, iba a ser pesado. Obviamente es una responsabilidad extra, pero yo te hago una postura contrafáctica. ¿Cómo estaría hoy Macri con Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires? Atrincherado con la cámpora. Ingobernable. Ingobernable. Así que vos decís, esto es difícil. Sí, lo otro hubiera sido imposible. O sea, el escenario en el cual debía dárselo de Macri era en este. Sí, era muy difícil. Por supuesto, el triunfo de María Eugenia fue muy, muy, muy duro para el peronismo y eso se dio en la primera vuelta. Por eso esas hermanas fueron conmocionantes, porque si perdían, perdían todo, que fue lo que pasó. Por eso desapareció el kirchnerismo. Fíjate que en un año uno puede explicar lo que pasa en la Argentina sin mencionar a Cristina. Recién la mencionamos ahora, y hace un rato que venimos charlando. ¿Desapareció? Yo creo que quedó reducida a una expresión. En los primeros días de diciembre viste que hubo un montón de muestreos que le dan el 30% a la provincia. No, bueno, una cosa es que te dé imagen positiva, 30%, y otra cosa es que te dé intención de voto, 30%. Y aparte, todos los sondeos... O sea, yo te puedo ver positivamente y no necesariamente va de la mano con votarte. No, no te van a votar y aparte no sabés quién va a ser el candidato del oficialismo ni de la oposición, no están instalados. Bueno, los muestreos eran Carrió, Maza, Cristina. Una cosa es el muestreo, qué pasaría si, otra cosa, los candidatos ya están instalados, aparecen de alguna manera definiendo algún tipo, digamos, de programa. El oficialismo puede mostrar seguramente hacia las elecciones del año que viene algún logro en materia económica. Va a saber que la economía se va a recuperar, aunque sea parcialmente. Maza seguramente va a mostrar más peronismo. Cristina ha perdido el apoyo del peronismo. Cuídate que ella va a Gomorra Pi y no hay ningún dirigente importante que la acompañe. Ni uno. Ningún gobernador dice, bueno, Cristina, la expresidenta, nada. Eso está muy, muy aislado. Está la vieja guardia que la acompañaba siempre a ella. Bueno, pero no es relevante ni electoral ni políticamente. Conti. Y tampoco son relevantes dentro del PJ. Ninguno es un dirigente relevante dentro del PJ. Ni formal ni informalmente. Entonces yo veo, digamos, la política argentina girando y es imposible entender el entorno en el cual se va a desarrollar el proceso electoral del año próximo. ¿Estamos yendo hacia donde debemos ir? Vos sentís que estamos yendo, que el camino me dirás ahora si es largo, si es corto, si elegimos un atajo, si estamos yendo por el camino largo. Si el camino largo estamos yendo como se debe o estamos yendo por la banquina. Pero estamos yendo hacia donde había que ir. En mi visión, el rumbo de largo plazo es el correcto, pero me parece que el gobierno está equivocando dos cosas muy importantes. Una es el diagnóstico. El diagnóstico del gobierno es que con algunas poquitas cosas se podía salir y que la economía iba a rebotar y ahora hace falta más de lo mismo, que fue lo que está haciendo hasta ahora Macri, que se puso un 8. Si te puso un 8, no querés cambiar demasiadas cosas. Bueno, yo creo que la nota no es un 8, es bastante más baja. En parte porque el diagnóstico es mucho más profundo y más complejo. Al margen del daño hecho por el quinceanismo, que fue muy profundo, Argentina viene de una decadencia de 8 décadas y no lo arreglas con medidas, digamos, superficiales. ¿Y vos cómo te lo hubieras puesto? No, la gente le puso 5. Yo creo que estoy más... Stolwitzel me dijo que ella lo aprobaba. Le digo, lo aprueba con 4. Le digo, porque en mi época se aprobaba con 6. Le digo, lo aprueba con 4. Tal cual, tal cual. Le digo, bueno, siendo muy ambicioso lo aprobaría con 6, me dijo, pero yo lo aprobaría con 5. Sí, 5 es lo que dio una encuesta que hice con D'Alessio. Así que yo creo que es una nota razonable para un gobierno que enfrentó... No está mal en un primer año, en un 5. No, para nada. Bueno, tenés que levantar la nota o te la llevas a diciembre. Depende, ¿no se aprueba con 4 ahora en la facultad? Bueno, en la facultad siempre se aprobaba con 4, pero no conseguís ningún buen laburo si en promedio es 4. Yo te diría, hay una situación, creo yo, primer error es el diagnóstico. Segundo error es de método. El presidente armó un formato muy inusual, donde él se coloca en el centro, en el epicentro del sistema político y fragmenta mucho la responsabilidad de sus ministros. A mí no me parece mal, ese no es el problema. El problema no es el cómo, el problema es el qué. O sea, cuál es el objetivo tuyo de política económica, de política exterior. Y ahí yo creo que teniendo en cuenta el disfuncionamiento histórico del sistema político argentino, Macri no hizo una sola cosa para mejorarlo. ¿No? Nada. No hay una sola reforma política, institucional, procedimental, para mejorar el funcionamiento de la política. Intentó una mera reforma en el sistema de votación, la famosa tabla, la boleta única electrónica que quedó frustrado. Y que solucionaba, si querés, el 2% del problema del sistema político, no iba al fondo, no iba al corazón del disfuncionamiento. Yo creo que en ese sentido hay una asignatura pendiente enorme del gobierno y no le veo una vocación institucional, política genuina. Espero que eso lo revea. Pero antes de eso sentís que había otras prioridades. Y en todo caso, ¿cuáles son las dos o tres prioridades por las que atacarías en este momento a vida cuenta de lo que pasó el primer año? No, obvio. Entonces acá tengo que tener seguramente una decisión más clara en materia política institucional. Porque yo trabajo hablando con inversores extranjeros y locales. Y lo que me preguntan es qué certidumbre tengo yo que después de que se vaya Macri, las reglas que Macri plantea van a ser las mismas. No voy a decir ninguna. Ninguna. Pero dicen bye bye. Bueno, entonces espero. Porque la verdad que la Argentina está cara en dólares. Hay otros países donde pueden invertir y ganar igual o más dinero. ¿Para qué me voy a arriesgar a la Argentina? Que ya me excepcionó tantas veces en el pasado. Macri dice, pero yo soy Macri. No hay nunca dudas de qué quiero yo. Yo soy un empresario, vengo de una familia empresaria, tengo una ideología promercado. Y el inversor dice, todo muy lindo, pero yo no estoy jugando a vos sino al resto del entorno. Bueno, ahí está la gran duda de por qué Macri no armó un acuerdo de gobernabilidad. Un acuerdo con las famosas políticas de Estado que le dé certidumbre al inversor, al ciudadano también. De lo que va a ocurrir hoy, el año que viene, dentro de 10 años. Por supuesto con cierto margen de acción, porque no sabés lo que puede ser el mundo dentro de 10 años. Pero claramente con ciertos compromisos que trasciendan esta gestión. Eso el presidente tampoco lo hizo y me parece que es algo que debe revisar. ¿Cómo manejo Macri las relaciones internacionales? Y esto a vos te pega directamente. Sí, claro. Para mí fue un desavisado lo de Malcorra. Incluso creo que te lo comenté en radio antes que explotara acá. Digo, ¿y si gana Trump las cosas que dijo Malcorra de él? Vos estabas en Estados Unidos y además tenías el feedback de lo que sentían allá de nosotros. ¿Cuál? Pero independientemente de este caso puntual, ¿crees que nos hemos abierto al mundo, que tenemos otra penetración y que tenemos otra recepción? Mira, el gobierno empezó con una enorme decisión y con bastante éxito en reinsertar a Argentina en el mundo, de poner otra vez a la Argentina en el mapa, estar totalmente aislada. Argentina era paria como resultado de alianzas ridículas que hizo Cristina. Nosotros siempre nos creemos que somos los más importantes. No, abídate. No existíamos. Excepto en fútbol, que seguimos siendo importantes. Bueno, en tenis, che, Copa Davis. En tenis ahora con la Copa Davis. En el deporte en general nos va mejor que en el resto de los aspectos, ¿no? Pero políticamente Argentina estaba realmente muy aislada. Nadie tomaba en serio lo que decía Cristina, eso hacía tiempo. Empezando por los vecinos. Nunca estuvimos peor con Brasil que con Cristina. Era un desastre. La verdad que Macri en ese sentido recuperó muchísimo el terreno rápidamente. Después hubo algunos traspiés, como el que vos marcabas, algunos otros. Y yo te diría, cualquiera haya sido el resultado de la primera etapa de gestión, el mundo cambió a partir del doble efecto del Brexit primero y el triunfo de Trump. Donde hay obviamente un cambio que recién comienza y no sabemos cuál es el equilibrio que eventualmente se logre, pero claramente es un mundo más complejo. Es un mundo más incierto. Es un mundo más caro para financiarte. Entonces la incertidumbre genera comportamientos más conservadores en los agentes. Políticos, económicos, sociales. Invertir en Argentina hoy tiene, obviamente, digamos, otras características. Sobre todo porque el costo de financiamiento es mayor. Entonces hay mucha gente que piensa, ya no dos, sino cuatro veces antes de invertir en Argentina. Y al mismo tiempo hay una situación, si querés, muy compleja para que empezara a pensar. Porque nosotros, tu generación y la mía, yo soy más grande que vos. Un poquito. Vivimos en democracia sin tener nunca como preocupación una cuestión de la seguridad internacional. ¿Por qué? Porque vivimos a los militares un rol absolutamente marginal. Nadie habla de la cuestión militar. Y la verdad es que llegamos hasta acá sin necesidad de tener ningún ejército o las fuerzas armadas diseñadas para desafíos de seguridad. No gastábamos plata en eso, las marginamos. Yo creo que fue una enorme irresponsabilidad. Porque ahora tenés la necesidad de pensar un mundo mucho más desafiante, donde probablemente no vayamos nunca a la guerra, pero tenés la necesidad de establecer, por lo menos, hipótesis distintas a las que teníamos hasta hace un par de meses. Y esto requiere, creo yo, que la clase política, primero, reaccione en consecuencia, con seriedad, explique a la sociedad por qué hace falta tener fuerzas armadas, qué tipo de fuerzas armadas, algún estudio estratégico, de qué podemos hacer bien, de cómo podemos cooperar con nuestros vecinos, quién tiene alguna ventaja en la fuerza aérea o en la marina, qué podemos poner nosotros para defendernos entre todos. ¿Por qué? Porque es un mundo en el cual, la verdad, hay escenarios insospechados. Si yo hace un par de meses, en una entrevista, te decía, mirá, es probable que Rusia y Estados Unidos se junten para frenar la irrupción de China como poder global, vos me habías dicho, Sergio, tomate unos días de vacaciones, estás estresado, no estás empezando a fallar en tu capacidad de razonamiento. Hoy, esto es un escenario de alta probabilidad. Esto te obliga a ser muy serio y plantear otra vez desafíos estratégicos. Esto hay que financiarlo, hay que tener un férreo control civil de las fuerzas armadas, pero tenemos que tener capacidad de defensa que hoy no tenemos. Decime una cosa, hace poco estuvo el capo de defensa sentado en esa misma banqueta y me planteó una situación apocalíptica casi. Es real. La radarización, los problemas que tenemos y demás. Es desastroso. Te hago la última. Recién lo nombraste a Trump y te pido una respuesta lo más breve posible. Es un loquito, no es ningún loquito, no hay que subestimarlo. ¿Crees que llevará finalmente adelante alguna de las cosas que prometió? Esas que horrorizaban a la gente, digo, ¿no? No me refiero a las políticas de campaña que tienen que ver con el espíritu diario con el que piensa gobernar, sino esas declaraciones que eran dilocuentes, que producían impactos y horrorización en mucha gente. Yo creo que es una persona muy histriónica, con un manejo muy sofisticado de los medios. Él para ganar la elección tuvo que recurrir a eso, lo hizo con mucha eficiencia, con un costo reputacional alto para los que pensamos de forma tradicional, pero no para sus votantes. Así que independiente de lo que tuvo que hacer para llegar al poder, hoy es el presidente de los Estados Unidos, una potencia que implica el 40% de la capacidad militar del mundo y el 20 y pico por ciento del producto bruto. Así que hay que tomarlo en serio, sí. Lo que haga impacta en nuestro futuro, en nuestro presente, sí. Así que es una realidad, punto. ¿Qué puede hacer? Tengo que ser muy prudente acá porque la agenda transformacional de Trump va a tener que ser procesada por un aparato institucional, político, regulatorio, administrativo, que es recontracomplejo. Y seguramente va a tener que elegir algunos objetivos y de 10 va a lograr 2 o 3, que es lo que pasa siempre con todos los presidentes. Ahora, es una persona con un espíritu, si querés, de trascendencia. Y lo que está haciendo con Rusia tiene que ver con eso. No está ahí como para ser un presidente más. Claramente va a dejar una marca. Tiene 70 años, tampoco tiene mucho tiempo. Por eso me parece que los tiempos se van a acelerar. Hay cosas que yo creo que desde el día 1 vas a ver decisiones que ya están en equipo de transición definiendo. Enorme pragmatismo, enorme pragmatismo. Fíjate que habló mal del mercado financiero y puso a mucha gente con experiencia en Wall Street. Hablaba peste del partido y aparte hizo las pases con su partido. Digamos, es el típico elemento político que juega en los márgenes, pero cuando tiene que gobernar rápidamente hacia el centro. Yo creo que van a ser años interesantes. Lo que uno no puede hacer es ignorar lo que está pasando. Nunca. Le agradezco mucho la visita. Como dice el amigo Fantino, nos visitó el primer ministro. ¿Soy el primer ministro o no? ¿No le das el cargo de Asís vos? Le doy el cargo de Asís, pero no llego ni siquiera a los talones a la inteligencia de Asís. Yo no sé si es muy subjetivo. Pero muchas gracias por la entrevista. Nos visitó el primer ministro entonces. Un placer Martín, buen año. Igualmente para vos. Y la verdad es muy lindo escucharte. Entrevistarte es un lujo, pero escucharte todas las noches, cada vez que uno puede, la verdad que es muy bueno y nos vamos pensando a dormir.